me está saliendo una advertencia que me dice no es visible los elementos que yo estoy creando debe ser por el rango de vista puede ser por la configuración de visibilidad y gráficos voy a colocarle pipe y pipe si está prendido entonces no debe ser eso lo más seguro es el rango de vista y rain y efectivamente no la profundidad a la que se está viendo es al 0 0 del nivel es decir está a tope voy a colocarle aquí unos 30 centímetros punto 03 ok ya está y aquí está la línea no ahora se está viendo el modelo y no la tubería porque estoy en una disciplina de coordinación todo se ve ahí opaco con su color verdadero voy a colocar de plomería ya está voy a bajar la escala a 125 nivel de talla alto por ahí y aquí voy a hacer lo mismo voy a colocarle disciplina en plomería ahora sí ya está